Yo a esa edad andaba de callejero, de bandolero, por así decirlo. A veces mi jefa, güey, me cerraba la puerta y no me quería dejar entrar. No, ya quédense en la calle. Una vez ese morro, güey, ese vato, tumbó un teléfono, güey. Siempre así me han dicho, así, de lojón. Güey, delantero, güey. Goleador, güey. Once goles, doce, trece, güey. Yo quería, yo quería tener buena vida, güey, la neta. Veía a los de la veinte y decía, no mames, estos güey son una red de... ¿Cómo le voy a hacer para brincar para allá, güey? Ya era titular, güey. En un año metí treinta y dos goles. Para los que no saben, el pacto de caballero es cuando se te acaba el contrato y... Pues la gente así me daban ganas de decirles. Tómenla, tómenla. Brian Rubio, güey. ¿Quién es Brian Rubio, güey? De chiquito, güey. Y pues empecé con los malos pasos yo, güey. Me iba a juntar fierros, güey. Con un tío, güey. Nos llegaron los guachos, güey. Los soldados. Mi mayor miedo... ...es dejar de pensar. ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo andas, güey? ¿Todo bien y tú? Todo bien, todo tranquilo. Medio raro aquí. ¿Te sientes raro, nervioso o qué? Más o menos. ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje. Vamos a disfrutar. El día de hoy traemos un invitado nuevo. Acá del Club León también. Un futbolista también. Y pues es nada más y nada menos que Brian Rubio. Pues para gente que no te conoce, güey. Que casi no te ubica o que no te sigue ahí. Pues presentarte un poquito quién es Brian Rubio. Brian Rubio. Brian. Brian. Todos se convocan con eso, güey. Pues, ¿quién es Brian Rubio, güey? Voy a decir Brian. Porque todos así me conocen. Brian o Alojón. ¿Quieres que te cuente mi vida? Primero que nada, vamos a... Preséntate primero. Bueno, yo, pues, Brian Rubio. Juego con León, compañero de Canelo. Así en Guadalajara. 26 años. No mucho. Ahorita les cuento un poco de mi vida. ¿Tú eres de Guadalajara? Guadalajara, Guadalajara. 100%. La pura perra te patina. No inventos, no zapopanos, la que paque, nada. Puro Guadalajara. La colonia Lagos de Oriente. Me tocó, me tocó vivir ahí. Sí. Zapopan. No, zapopan nada. Ahí viven los fresas. Guadalajara 100%. 100%, hermano. Bueno, pues, empezando con la plática, güey. Este, pues, platícanos un poquito de tu historia, de cómo fueron tus inicios en el fútbol, cómo nace el amor por el fútbol. Fuera de cámara me contabas que iniciaste grande en el fútbol, que no fue desde un principio. Y, pues, es un poco diferente a todas las historias que vienen aquí, porque casi todos empiezan desde niños o desde chiquitos ya les inculcaban eso al fútbol. Entonces, pues, interesante conocer una historia diferente, pero que también, al final de cuentas, tiene que ver con el fútbol. Sí, es un poco atípica porque yo, en mi infancia, digo, pues, obviamente el amor por el fútbol siempre estuvo. Siempre estuvo desde niño, desde la primaria, desde que tengo memoria. Jugar en el barrio, con los amigos, con, sí, con los compas, con la familia, en la escuela misma. Pero así que tú digas, ah, Brian se formó en un club de sub-15, sub-17, sub-20, no. Yo a esa edad andaba de callejero, de bandolero, por así decirlo. Es que me tocó pasar por una etapa de mi vida difícil, por eso fue que me distraje un poco en ese aspecto del fútbol. Pero yo siempre, o sea, desde niño, yo siempre quería ser jugador profesional. ¿En qué, eso era lo que iba a ver? ¿En qué momento te pasó por la mente el fútbol? ¿O cuándo dijiste, ah, eso me gusta? Pues ya sí, que tú digas, bien, bien, en la secundaria. Porque en la secundaria era ya cuando uno empezó a crecer y se le daban más habilidades. Y pues la gente te empezaba a decir, oye, pues, ve a calarte. Lo típico, ¿no? Cuando te ven cualidades, ve a calarte, ve a hacer pruebas a tal club, a esto. Y la neta, nunca, nunca, nunca quise. Siempre en el barrio y con los compas. Y de morrilla, hablando de tu primaria, ¿qué hacías o cuáles eran tus pasatiempos? Pues mira, yo en la primaria, la neta, yo era un desmadre. Como todo, ¿no? Casi, la verdad. Burro no era, no era burro. Era muy listo, pero me ganaba el desmadre, el salirme de las clases, incluso pinteártela. O sea, el desmadre, pues, de todo morro. Yo incluso lo he contado también, güey, que también era un desmadre en la primaria, así, reporte tras reporte, ¿no? Sí, también, güey. Es normal, todos pasamos por eso, yo creo, güey. Unos más que otros, ¿no? Pero... Pues sí, diferente, cada quien, a su manera. Desde morrilla estudiaste ahí en Guadalajara siempre, güey. Toda mi vida, hasta los 18 años, la hice en Guadalajara. O sea, ya después, de los 18 en adelante, ya fue que migré para... por lo mismo del fútbol. ¿Tienes hermanos o eres el más...? Tengo cinco hermanos. ¿Tú qué? ¿Eres el más chico? Soy el quinto, soy el quinto. ¿Ah, eres el más chico? No, hay una niña más abajo de mí. Ah, es que son seis. 23, 24, no me acuerdo. Perdóname. No me acuerdo. En exclusiva, Brian Rubio no sabe cuánto ellos tienen sus hermanos. Más o menos, 23, 24. Y en tu primaria, entonces, ahí eras... te dedicabas al 100% al desmadre, güey. Al desmadre. Yo nomás quería salir ya. O sea, yo iba. Yo iba y, pues, entraba a clases y la madre. De repente, pues, daba hueva y la neta no entraba. Pero lo que yo quería era salir de la escuela para irme a jugar a la cuadra, güey. Fútbol, con mis compas. ¿Y tu familia siempre supo que eras un desmadre, güey? Pues sí, la verdad, sí. ¿Y no te decían nada, güey? No, pues, es que, honestamente, ahí en el barrio y todo, pues, es la costumbre ya, güey. Que uno va viendo y va creciendo así con la misma... Pues, la cultura del barrio ya, el desmadre y lo marginado, la neta. Pues, es diferente, ¿no? No, creo, porque yo también crecí, pues, en una colonia así me divoraba, pero... Pero me imagino que son costumbres totalmente diferentes a las que, por ejemplo, de Culiacán a Guadalajara. Yo creo que es muy diferente, ¿no? Sí, pues, sí. Otras ondas, otros modales de hacer tu desmadre, la neta. Y de los morrillos con los que te llevabas, de morrillo, güey, todavía te llevas allá, ¿no? Fíjate, yo me juntaba con los de mi edad y con los más grandes. O sea, y yo estaba con los dos. Los morrillos eran para el fútbol, güey. Para el fútbol y para los tazos, para las canicas, las cartas. Todo ese juego que nos deteníamos en el, por ahí, 2005, 2004, güey, era con los morros. Y ya en la noche, ya tipo 10, 11, porque yo me metía bien tarde a mi casa. A una, dos de la mañana ya llegaba y tocaba. Y a veces mi jefa, güey, me cerraba la puerta y no me quería dejar entrar. No, ya quédense en la calle. Te salía con tus carnales, güey. Y tengo un hermano que tiene 30, 31 años, güey. Que tengo él y su calaña. Yo me juntaba también con ellos. Y ya era, pero pues ya era de noche ya. Hacer desmadre, a tocar casas y a chingar a la gente. Bajar las palancas, a chingar. No, agarrábamos los tapones de los carros y tapaderas de los medidores de luz. Y no, un chingo, letreros de las calles, güey. No, de todo, del alto, de las tiendas, güey. De todo, letreros. ¿Y qué hacían con ellos o qué, güey? Un compa tenía su cuarto lleno de puro letrero. Del valle, güey. Presa o viachi, güey. ¿Y qué, güey? Le gustaba tener su letrero. Por desmadroso o más. Por desmadroso, tío. Su hobby era juntar placas. Una vez ese morro, güey, ese vato, tumbó un teléfono, güey, público. Lo arrancó, güey. Se lo llevó a su cantón. Sí, güey. Neta, no es mame. ¿Y para qué tiene un teléfono? Ese va a ser tapiratona. Tapirata. Saludos para mi compa ahí. Yona. Saludos, mi Yona. Está, está, está safadón ese, güey. ¿Qué otras anécdotas recuerdas ahí de Murillo, güey, con tus amigos? No sé, te llegó a sonar el, el Yakas. Yakas, Yakas, Yakas. La película de Yakas. Ah, sí, güey, Knoxville, el Guadalajara, el Wee, man. Nosotros, pues, de morros, güey, imitábamos, los imitábamos. Nos tirábamos así a nopales. Ah, pero esas ya son palabras mayores. A nopales, güey, con picos. Y había cortinas y nada, nos aventábamos. Aunque pasa en una patineta y nosotros estábamos a aventar de todo. Piedras, llantas, güey, rama, ¿no? Un desmadre. Con los grandes sí, sí fue un desmadre, güey. Es que es un chingo. ¿Tuvo chido tu infancia entonces, güey? Tuvo brava. Son, son, son un chingo de anécdotas, güey. Y hay un momento en el que entras a la secundaria, güey, que te empieza a interesar el fútbol. Bueno, un poco, porque decías que no, no te interesaba ir a probarte ni nada de eso, de los que te decían. ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento? Es que fíjate, en la secundaria siempre, pues ya ves que hay torneos y que contra otras secundarias estatales, la copa Coca-Cola y la madre. La bimbo y esas mamadas. Y pues uno ahí se sentía la emoción porque ya empezaba a haber gente y la madre. Pero te digo, yo desde niño ya, yo quería, yo quería, yo no puedo decir a quién le voy a dar. Yo iba al estadio, güey. Yo iba a apoyar, apoyar, apoyar. Y desde ahí yo decía, no mames, yo quiero estar ahí, que se ha de sentir, estar en el pinche pasto. Con la pinche gente. Y desde ahí dije, dale, voy a calarle y le voy a dar para allá, para ese lado. Pero tú sabías que traías cositas. Yo sabía, yo sabía, yo lo sentía, güey. Y te decían también. Cuando una cosa es para ti, acá la sientes, güey. Y yo sentía eso con el fútbol. Yo entraba al pinche estadio, güey, de aficionado, de morrito y no mames. Y impresionado, güey. Yo quiero sentir eso, güey. La neta. ¿Y cuándo fue cuando tú dijiste esto, o sea, voy a ir a probarme, voy a tomar la decisión de arriesgar, pues. Pues es que, fíjate, yo nunca tuve alguna relación de algún familiar, un conocido. Tuve un conocido que tenía acercamientos ahí con profes y de todo eso, de varios equipos. Y el, pues, el vatío me jalaba, vente ojos. Me decía, a mí me dicen ojón, güey, en el barrio yo soy el ojón. Me decía, vente ojos, güey. No sé, güey. Siempre así me han dicho, así, el ojón. Total, güey, el vato me jalaba para allá, para acá, para allá. Pues tú sabes que en Guadalajara está la, está la Atla, está la Chiva, estaba en Tecos. Para todos lados andaba yo, güey. Calándome, calándome. Nunca, güey, nunca quedé. ¿Siempre fuiste nueve, güey? ¿O de qué jugaste? No, con tensión. Extremo. Hasta de central. Fíjate, esta te la voy a contar cómo fue ya que di el salto a una tercera. Con ese mismo güey que le dicen al Pirata, nos llevó a una nueva tercera división ahí en Guadalajara. Que ya era profesional y todo. Se llamaba Juventud Unida. No, te miento. Primero fui a Atlas, güey. Fui a Atlas. Y no, pues Simón, nos interesan, pero pues ahorita están cerrados los registros. Nosotros te llamamos. Eh, no, los vamos a llevar a una tercera. Seis meses a que se foguen. Para que jueguen y ya después, ahora sí, ya que abran los registros, se vengan. Llegamos a la tercera como seis, güey. Yo llegué de central, güey, a la tercera. Y, pues como era nueva, estaban formando, agarrando de todos lados. Total, me quedé, güey, jugando de central, güey. Ahí en la tercera, en Juventud Unida. Me quedo y ya, güey, ahí, proceso, proceso, partidos, partidos. Y me ve un profe y me dice, no, dice, tú tienes que jugar más adelante. Porque me iba mucho yo de central. Y agarraba la pelota y me iba, güey. Y tiraba, y centros, y quería burlarme a todos. Me pone de contención. No, 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 no la diste. Pero metía goles. Yo en día de contención, yo ya metía, porque yo le tiraba. Y en el dueño de ese equipo, güey, que paz descanse, don Ramón Morató. Que estoy agradecidísimo con él. El señor me ve y me dice, a ver, ven. Tú tienes madera. Pero tú no eres medio. Si tú eres delantero. Tú no te ves bien. Ahí tú tienes que ser delantero, nueve. Como a los tres meses de haber llegado a esa tercera. Ya de tanto calar, medio, por fuera, central. Juega delantero, güey. Goleador, güey. Once goles, doce, trece, güey. Y ya, pues, el señor ese, pues, lógicamente, pues, vio que traía con qué, güey. Y se me acerca un día y me dice, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Me dice, yo sé tu historia, tu historia de vida. Sé que la pasaste difícil y, pues, la verdad, te quiero ayudar. Te quiero ayudar nomás. Pues, ayúdame, ¿ah? Ayúdame a ayudarte, me dijo. Yo, sí, pues, ¿qué hay que hacer? Se te va a mandar a Monterrey para que vayas a probarte allá un equipo regiomontano. Y, pues, yo bien emocionadote ya, güey. Los tigres, los rayados. Y así fue que me llevó para Montero, pues, para mí nuevo, güey. Yo tenía 18 años ya para ese entonces, güey. Ya estabas grandecito, güey. Ya, ya tenía. Oye, güey, en algún momento, por ejemplo, que ya estabas ahí en tercera y ese rollo, güey, ¿no te pasó por la mente del, ya estoy viejo, güey, mejor me voy a...? Sí, pues, de hecho, cuando jugaba yo en tercera, yo era de los mayores, güey. No, mi último, mi último. Era mi último, por decir, torneo, güey. Para mayor, porque ya para el otro año, ya el mayor era el 97. Yo soy una B6. Y yo ya no entraba, entre ninguna tercera entraba, güey. Te alcanzaste a colgar del último vagón, pues. Sí, güey. ¿Quién dice? Sí, güey. Y ahí fue que brinqué a la segunda. Ya, o sea, como platicas ahí que ya fue así tu acercamiento a Monterrey. Bueno, a Tigres. Este, ¿cómo fue tu llegada allá o qué tal fue el recibimiento? ¿Cómo fue eso? Pues, fíjate, a mí me la pintaron de una forma. No, vas a ir y ya, vas a jugar. Como todo. Sí. No, que a primer equipo. Fíjate, primer equipo. Así me la pintaron. Ya, güey. Sí. Y ya llego, güey. Y no, pues que ve con fulano de tal. Todo era por teléfono porque, pues, el señor se había quedado. Y, pues, yo me fui y me aventuré solo, güey. Para allá. No, pues ve con tal, 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 tal. No me tocan pruebas, güey. Visorías. Eran visorías. Y también dice que tú ya quedabas. Sí, eran visorías, güey. Eran visorías ahí de la Sub-20. Y segunda división de la Tigres, güey. Total, ya, güey. Pues dije, ya estoy aquí. Y, pues, a darle. Partidos, partidos. Y, pues, te ven. Otra vez. ¿Saben qué? Ustedes. Pum, pum, pum. Nos interesan más o menos. Vamos a estarlos ahí monitoreando. Váyanse a sus casas otra vez. Y me regresé, güey, otra vez. Vine aguitado yo también. Sí, tú dijiste, ya vale, madre. Y como yo ya no entrenaba en tercera ni nada, güey. Me regresé a Guadalajara. Y regresé a mi desmadre, güey. Dije, no, pues, ya no la hice. Ya no la pego en el fútbol. Ah, sí. O sea, sí. En ese momento sí fue como que ya se acabó esto. Sí, güey. Y tú te digo, en el desmadre del barrio. ¿Qué fue lo primero que pensaste, güey? Cuando. Pues ya ni modo, me resigné. La neta, dije, a chingarle, a trabajarle, a menserearle, a venderle. Porque para eso, hasta te cuento, güey. Yo tenía un chingo de jales también. O sea, en mi infancia. Vamos con el fútbol. ¿Tu familia siempre te apoyó, güey, en el fútbol? ¿De una vez? O no se esperaba. No, esa es preguntita. Pues, el apoyo fue emocional, más que nada. Fue emocional. No así de apoyo de que me llevaba, no. Ten, güey, ten para que te vayas. O voy a probarte, así. La neta, no, güey. Todo fue por mí. ¿Porque te gustaba? Sí, porque yo quería. ¿Qué era lo que quería? Aparte, o sea, yo quería, yo quería tener buena vida, güey. La neta. Y yo decía, madre, es así, pues, mesereando o vendiendo ropa o así, no la voy a hacer, güey. Y yo ya sabía que el fútbol daba dinero, güey. Y me aferré, me aferré y la pegué. Regreso, güey, a lo que te estaba contando. Total, ya estaba yo en Guadalajara, güey. Estaba dormido una tarde. Y me suena el teléfono. Bueno. Modorro. ¿Quién habla? No, pues, David Morín. ¿Quién es? Oh, director deportivo Fuerzas Básicas, acá de Tigres. Si te acuerdas que hace tres semanas viniste a una prueba. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, pues, nada. Quiero darte la noticia de que, pues, queremos que te vengas para acá. Nomás que tienes que traer tu baja y finiquito y todo de tu club anterior. Total, te queremos tal día y ya, de volada. Me colgó y le hablé al señor. ¿Qué sentiste en ese momento? Oh, pues, dije de aquí. Qué chido, güey. Qué chido. Le hablo al señor. Eh, me hablaron. ¿Qué onda? Pues órale, cabrón. Arregle sus cosas para que esté listo y se vaya. Órale. Total, pasa el tiempo, güey. Me voy otra vez para Monterrey. Ya llego. Llego a Casa Club, güey. Me dio, Tigres me dio Casa Club. Y, ¿y qué crees? ¿Qué, güey? Eran visorías otra vez, güey. O sea, te habían dicho que ibas a quedarte y otra vez visorías. Me llego y me dice el profe. A ti te mandaron para verte. Acá, pero ya era con segunda, güey. O sea, ya era para que ellos me vieron ya entrenar ahí. Sí, sí, sí. Acá me mandaron, a ti te mandaron para, para lloverte. Que me dijeron que algo traías por ahí. Ah, no, está bien. Pues así, güey. No sabía nada, güey. Todos ya de segunda, los de segunda, que eran mis compañeros. Pues ya con todo el proceso, güey. De 15, 17, 20. Y ya sabían más o menos cómo estaba el pedo, güey. Yo los veía, güey. Y decían, son una chingonada, güey. Yo jugaba con señores, güey. Con niños en el barrio. Y de repente llego ahí a Monterrey. Me costó un huevo. Si pasó por tu mente, el nada de allá no la voy a hacer. Estos güeyes están pasados de ver. Yo decía, soy bien malo, un lado de allá. Porque a mí me pasó, güey. Por ejemplo, cuando estaba en 17. Que veía a los de la 20 y decía. No, mames, estos güeyes son una red. ¿Cómo le voy a hacer para brincar para allá, güey? Pero llega el momento en el que dices. No, mames, pues. Pues con el entrenamiento, Cani. Vas entrenando y te vas adaptando. Y vas ahorrando la confianza. Y el ritmo, y el ritmo. Y así fue como se me dio a mí, güey. Después como de dos meses que estuve ahí con ellos. Registro, güey, con segunda. ¿Qué te dijeron? No, pues te vas a quedar. Registro con segunda. Y a jugar. De primero no jugaba. Jugaba muy poco. Por lo mismo, pues. Estaba muy verde, güey. Y así, así. Duré dos años jugando en segunda división. Premier. Quedé campeón con... ¿Cómo te fue, güey? Pues hoy ya dijiste que estabas campeón. Pero en lo personal, si jugaste o no te fue tan bien. El primer año me fue muy mal, güey. Por la misma desconfianza que te digo. Decía, no, hombre. Y la neta. O sea, siendo honestos. Sí. Sí me faltaba mucho. Pero el siguiente año. O sea, te digo, jugué dos años en segunda. El segundo año que jugué con... Con segunda. Ya era... Pues ya era... Ya era titular, güey. Y en un año metí 32 goles en segunda división, güey. Eso nadie lo sabe, güey. Neta, güey. Con un año, o sea, fui el segundo mejor goleador de... De segunda división. De la Liga. De la Premier. En ese entonces. No sé si te acuerdas de la... Sí, sí, sí. Así fue. Y... Ya después... Me llevan con primer equipo. Hacer pretemporada. A Cancún. Con el Tuca. Me dan registro de primera y todo, güey. Traía el... Primero me dieron el... El 34. Y cuando te dicen, güey, que no, pues... Vas a ir a... No, yo era infeliz, güey. A entregar con primera. Infeliz, infeliz. Dije, ya, güey. Vas a tu familia en caliente. Y pues... No teníamos muy buena comunicación, güey. Es que... La pasé un poco difícil también con ellos, güey. No creas que... Fuimos los más unidos y los más queridos. Sí, sí. Ay, hermanito, hermanito. No, güey. Nada. Estuvo... Estuvo raro ese crecimiento con ellos. Total, te digo, güey. Pretemporada, no. Contrato de primera y la madre. Yo bien emocionado, güey. Pero nomás el contrato. No te daban nada. No, güey, no, güey. Y era... Antes era normal eso, ¿no? Que te ponían contrato, pero seguías ganando lo mismo que de segunda o de sub-20. Así con el... Pues era normal, pues así subías. ¿Y si ibas a pedir más dinero? No, pues te echaban, güey. Hay muchísimos... Te llamas como cosas. ¿Qué quieres? O qué. Total, ya, güey. Hice... Pretemporada con Tigres, primer equipo y todo. En ese entonces había Copa... Copa MX. Alejado 2017, por ahí 2016. No me acuerdo muy bien. Y, pues, todos sabemos que el Tuca no... No metía jóvenes, no debutaba jóvenes, güey. Y, pues, tenía la esperanza nula, güey. La neta, con él. ¿Tú estabas cuando fue Dorados a jugar a Volcán, güey? Cuando descendimos. No. Fue en el 2016. No me acuerdo. No, yo fue... Ya cuando yo estuve ya en... Yo llegué en 2015 a Tigres, a Monterrey. Dos años después fue cuando estuve en primera. Porque yo en 2016, güey, fui a... A Monterrey a jugar contra Tigres. Fue cuando descendimos con Dorados. No, yo no. Yo apenas estaba ahí jugando mi segundo partido. Ahí en Morrillo, güey. De hecho, me tocó descender ahí. Por eso te pregunto que sí. No, yo no estaba. Total. Ya mis esperanzas ya... Las veía más claras, güey. De debutar. Pues ya entrenando con el Guiñac y todos esos güeyes, güey. ¿Cómo te trataron, güey? Pues... Como siempre fui... O sea, éramos varios morros. Éramos como cinco o seis morros, güey. Los que habían registrado. Y pues... Entrenábamos y los veíamos así, güey. Sí. Pero, o sea, ellos siempre han... O sea, siempre fueron... Pues nos trataron bien, güey. Con respeto. Se portaban bien, güey. Sí, la neta, sí. Sí, sí, sí. Como persona, todos al cien. Porque muchas veces se portan... No, pero ya en la cancha y así... Si eran... Si eran haches, güey. Te pegaban y... Sí, sí. Nada, nada, nada. Nada les hacía. Como tú ahora cuando suben un morro, pues... No, tú les pegabas, güey. Tú les pegabas y... Te echaban encima, ¿no? Sí. Sí. Pibes y no sé qué. Y el boludo. Y pues te daba miedo llegarles. Sí, pues es normal, güey. Todos pasan. Todos pasan por eso. Y bueno, entonces ya estando ahí en el primer equipo, güey. Este... ¿Qué sigue para Brian Rubio? ¿O qué procedió ahí con...? Fíjate. Fíjate. Yo... Ahí en primer equipo de Tigres... Entrenaba una o dos veces a la semana, güey. Las demás me mandaban... Ah, rotabas, pues. Con segunda, güey. La veinte una vez, creo, fui. Y acá el señor... El que te conté... El Ramón Morato, güey. Me dijo... ¿Sabes qué? Aquí no se va a poder, güey. Hay que moverle, hay que picarle. Y... Y se movió por otro lado, güey. Como quien dice ese güey. Fue tu representante sin contrato. Exactamente. Te ayudaba por ayudarte, pues. Él me decía... Yo soy tu padre, cabrón. Así me decía, güey. Y por la verdad está chido. Pues sí, ya sabía... Te veía algo, pues. Ya sabía que... Que algo había ahí. Total, güey. Me dijo, déjame buscarle. Yo lo voy a buscar. Ah, sí. Me contacté con... Con gente de Toluca, me dice. Y yo, bien. Buen equipito. Grande. Histórico. Está bien. Igual, güey. Tigres, para soltarme, era un pedo. Me tenían que vender. ¿Y en ese entonces había pacto de caballeros también? Sí, sí había. Para los que no saben, el pacto de caballeros es cuando... Se te acaba el contrato y no te puedes ir así nomás. Pues porque, pues, el club ya te formó. Ya estuviste ahí un tiempo y... Y, pues, por ley no te podías ir. Que, por cierto, ahora ya no hay, no ya sé. No, ya no existe. Le rompió eso, pero antes existía ese pedo. Imagino que por eso no te podías ir, pues, tampoco. Total. Me vuelven a firmar, Tigres. Para prestarme a Toluca. Y a Toluca llego y... Y ya llego a segunda, güey. Y ya me bajé. Pues yo con contrato de primera. Llegué con contrato de primera ya. El mismo sueldo, güey. No subían. No querían. No, pues, ¿quién era yo, güey? No, no te sé, güey, quién es. ¿Qué? Nadie. El primer mes que estuve en Toluca, güey, lo fue con segunda. Todo, todo. Todo. ¿Y te dieron casa al club, güey? Sí, no. Yo llegué a casa al club también. Sí, porque me imagino que con un sueldo ahí no te alcanzaba. Ya después sí me salí. Me tuve que salir por reglas de ahí del club que tenían. De no, mayores de no sé qué. Y si ganas más de tanto, ya. Bye. ¿Dónde se tocó el Vega en Toluca o no? Yo jugué con el Alexis Vega en Copa, güey. Por ahí tengo unas fotillos con él. Sí. Este. Te digo, el primer mes que estuve ahí con Toluca. Estaba Cristante en ese entonces, ahí en Toluca. Y yo venía de un partido de Tuxtla, güey. De ella, con segunda. Veníamos en, me acuerdo si en autobús. Imagínate. Sí, sí, así eran los viajes de segunda. Un camión de 40 horas. Y el técnico se... Yo estaba hasta atrás y se nos acerca a mí y a otro, güey. Mañana van con primera. Me pidieron ir, güey. Órale. Era Copa, íbamos contra mineros. Pues entonces no tenía ni un minuto, güey. En primera división. Ni un minuto. Y pues yo vine emocionado otra vez. Órale. Y me pusieron de titular, güey. Ergüe, así de una. Así era, nada. En Copa. Tú ni sabías nada, güey. En Copa. El siguiente día llegamos, entrenamos y... Eh, no, qué equipo. Y yo con los titulares. ¿Qué dijiste a la vez, güey? Madre. Qué perro. ¿Nervioso? Sí. Pues era, iba a ser también mi debut, güey. O sea, con un primer equipo, una cancha y así. Sí. Era Copa, pero iba a jugar. Qué huevo. Y fue contra minero, fue en Zacateca, güey. Y jugué, jugué a los 90, güey. Ese partido. Bien. Sí, muy bien, güey. Casi meto un pinche bolazo en media cancha, güey. Así como lo oye, güey. Neta. No se dio. Total, güey. Pasa ese partido y sigo saliendo a banca ya, güey. De la liga. Banca y banca, güey. Y en un partido que me bajaron al segundo otra vez, me troné el cruzado. Pum, me lo chingan, güey. No mames, la peor lesión, güey. Olvídate. De ser ya, era la, como la, ¿cómo se dice eso? Los jóvenes que van y la revelación, güey. La joya y algo así, güey. O sea, porque hablaban de mí chido ahí en Toluca y la neta. Y traía un chingo de cualidades cabroncísimas. Y pues traía cualidades, traía la confianza. Traía todo para ya dar el brinco, güey. Y bajo y me tronan la pinche rodilla, güey. Ocho meses parado ahí en Toluca. Como de febrero hasta noviembre. Por ahí así. Y pues ya en diciembre como que medio arranco, medio arranco. Y pues ya no, ya no era igual, güey. Entonces para diciembre se va, se va Cristante y llega la Volpe, güey. Y a ver, pues plantel. ¿Este qué? No, sí, no, sí, sí. Pues no, ¿este qué? No, pues le decía nada, güey. No, no lo quiero. Así. Y pues le dijeron al señor Moratón. ¿Qué onda este, güey? Pues ya, vaya, ya no lo queremos aquí. Pero yo todavía tenía seis meses ahí de préstamo, güey, con Toluca. Entonces para no deshacerse o no pagarme. Me mandaron a Costa Rica, güey. Allá con el herediano. Es que según eso, la Volpe conocía al gerente general de ahí del herediano. Y le dijo, eh, hay un PBI que lo tenemos acá en el plantel. Pero pues ya no, ya no entran planes conmigo. Pues te lo mando, ¿no? Y ahí le das, pues, fogueo, minutos. Pues sí, voy a Costa Rica, güey. Seis meses. Costa Rica, güey. Llevo siendo un nadie, güey. Yo no era nadie. Desconocido. Así que, ese, ¿quién es? Porque para ese entonces, ni un minuto en primera, o sea, nada, güey. Llevo a Costa Rica y digo, wow, qué chido, güey. Yo para ese entonces ya los cambios de ciudad y eso, pues ya, güey. Ya me había acostumbrado a la primera de Monterrey, Toluca. Porque aparte ya era primer equipo, pues ya decían, no, pues está bien, algo es algo. Ya era primera división allá, güey. ¿Y ya de ahí ya te habían subido el sueldo, güey? Sí, ya, ya, ya. Con el mismo control. No, ahí sí subió, ahí sí subió. Ahí sí subió un poquito. Un poquito nomás, un poquito. ¿Pero ya te alcanzaba para rentar algo? No, de hecho, yo llegué allá y ya me pusieron departamento, güey. Ah, ok. O sea, ya me pagaban, o sea, luz y servicios, yo no pagaba nada. Nada más, pues, ya las comidas y todo, pues ya de mi parte. Pero ya es carísimo, güey. Sí. La neta, a veces no alcanzaba. O sea, ningún, aquí en México también, güey, con sueldos que te dan, que a veces no alcanzan las terceras, según. Allá tampoco y era primera, güey. Por lo caro que es. Por lo caro que es, un plato de comida normal de 300 a 400 pesos, güey. Un desayunito, un huevito con arrocito, güey. Entonces, te digo, al equipo le fue medio mal ese torneo. Y contratan a un nuevo técnico, güey. Y pues ya es que cuando un nuevo llega a ver, empieza a ver y a ver. Y yo le gusté a ese técnico, güey. Y me empezó a meter, me empezó a meter. Y pues ya, empecé a meter goles, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, güey. Hack tricks, güey. Dobletes, güey. Y nada más, la gente empezó a querer bien machín, güey. Todo, o sea, la gente, la del club, la afición, los jugadores. Pues ya, ya me venía y ya, güey, pues este, güey. Aparte, jugaba re bien, güey. Jugaba chingoncísimo. No sé, yo creo que ahorita ya es muy diferente a como juego. Porque pues también te piden diferentes cosas. Sí, claro. Ahí así era, te dejaban más libre. Más libertad después de hacer tu juego. Total, güey. Quedé campeón allá en Costa Rica. El primer torneo que me voy para allá. Goleador, campeón. Y hago, digamos que hice ruidillo, güey, acá en México. Y fue que me habla Juárez. Me hablaron. Eh, qué onda. Estamos, la neta, te monitoreamos y te late. Pues yo me había encariñado mi machina allá. Yo quería quedarme. Porque la vida, aparte allá, calidad. Calidad de vida. Se vive a gusto. Sí, muy bien. Tiene muchísimas cosas. Total, me vengo para México. Ah, no te mencioné, güey. Quedé de mejor extranjero, güey, del torneo, güey. Y no, olvídate. Más la gente me empezó a querer, güey. Más, güey. No, y ahorita ya me piden a gritos, me piden a gritos. Yo ya soy el bicho, güey. ¿Ídolo? Idolazo, güey. Idolazo, güey. Te metes a cualquier publicación. No, hace falta el rubio y el rubio. Don Rubio me decían allá en Costa Rica. Porque allá se refieren con el de usted. Con el de usted. Con el vos y los días como son allá en América y Centroamérica. Sudamérica. Total, llego a Juárez ya, güey. Después de... Y lo mismo, güey. Me pasa lo mismo, güey. Llego y, pues, yo como mexicano, güey, nueve, güey. Tengo argentinos, paraguayos, extranjeros en mi posición, güey. Que por más bien que yo ande, güey. Se complica todo ahí, pues. No jugaba de todos modos, güey. Y la verdad está bien cabrón, güey. Mentalmente tienes que tener un chingo de fe. Tú has de saber también, güey. Tienes que tener un chingo de valentía y seguir esforzándote y perseverar. Y no parar, güey. No aflojarle, güey. Hasta la fecha, güey. No aflojarle, no aflojarle, güey. Nunca. Ahí estuve un año y medio en Juárez, güey. Con la misma... Con la misma... Así la... ¿Cómo decirte, güey? Con la misma... La misma temática, güey. Del delantero mexicano, güey. Y los extranjeros, güey. ¿Y qué sentías en ese momento, güey? Que venías de Costa Rica de ser goleador, güey. De ser el mejor estrangero, güey. A llegar a Juárez y... Obviamente sí dije, no, me hubiera quedado allá. Pero, pues, lógicamente, güey. Sí me vine por cuestiones económicas también, güey. Pero, pues, obviamente. Sabes que acá se gana más, güey. Y ya en Juárez, güey, un año y medio. Hice mis golecillos por ahí, güey. Jugué Copa, jugué Liga, güey. Con Juárez. Año y medio. Y ya doy paso al Mazatlán, güey. Mazatlán me ficha... Llego libre ya a Mazatlán, güey. Estuve un año y medio también allá, no, hombre. Allá la gente, güey. Como eran equipo nuevo, güey. Pues, como sabes. No estaban acostumbrados a tener un equipo de primera división en su ciudad, güey. Entonces, pues, la gente iba. Total, güey. La gente, pues, dale, ¿verdad? Te llenaba el estadio, güey. Y no hacía tanta bulla, güey. Iba ahí por el espectáculo y ya, pues, a ver qué hacemos. Sí, porque era nuevo el equipo y todo. Pues, te tocó estar al principio de cuando inició Mazatlán y todo. Sí, el primer año, no. Ya del segundo, ya para adelante ahí estuve yo, güey. Y ya, total, güey. Y la misma, güey. La misma. Argentinos. Por ahí me tocó también un brasileño de rival. No de rival, güey. De competencia interna, güey. Y, tío, yo, jugando como nunca, güey. Y no jugaba. Total, así pasé, güey. El tiempo. Y también metí mis golecillos, güey. En Mazatlán. Pues, hubo un torneo que sí jugaba, güey. Jugué todo el torneo, güey. Casi, güey. Y no metí ni un gol, güey. Entonces, la gente, pues, me empezó como que, ah, no, que malo, tronco, y ya vete, y robando nomás, güey. Como todo, pues, cuando no pasas un momento, cuando tienes un buen torneo, cosas así. Me metí a golecillos. No, yo siempre creí en el, güey. Claro, güey. Y, tío, ese tornito me fue mal. Y no, hombre, olvídate, güey. Yo, yo nunca, yo nunca me imaginé, güey, pasar por eso, güey. O sea, yo de niño, yo quería jugar fútbol, güey. Yo quería estar en estadios y meter goles y la gente y qué se sentía. Pero, ¿no te la cuentan esa? Ah, pues, de niño, cuando te imaginas que va a haber mucha gente cagándote el paro, la presión. Y como no vas preparado, güey, porque, pues, tú sabes que no tenemos tanta preparación que mental, que esto y lo otro, güey. La presión social, güey, lo que. La verdad, sí afecta, güey. Inconscientemente, aunque tú digas, ah, me vale la gente lo que hablo. No, pero sí afecta, güey. Yo, fíjate que pasé un momento, güey, cuando estaba recién empezando igual en Dorados, por ahí. Que había, pero fíjate que no me, en Dorados me fue muy bien cuando recién empecé. Pero había ahí dos que tres que, ah, bien malo ese, güey, ya sáquelo. Y por más bien que me fuera, güey, se iban chingando. Y había mil comentarios buenos, güey, pero había dos malos. Y con eso daba para abajo, güey, hasta que llega el momento en que dices, no, mames, pues, X, güey. La gente siempre va a hablar, nunca vas a tener todos contentos. Y, pues, es parte del show, pues, no tienes por qué agitarte. Al contrario, güey, que te sirvan para darte para arriba, pues, y a meterle. Sí, sí te acostumbras, ya, después de tanta dices, nah, ya, ya. Total, güey, me voy odiado, güey, yo de Mazatlán, güey, por la afición, güey. Había unos que sí creían en mí, unos que no, güey. Incluso una vez, güey, a las afueras del estadio, güey, llegaron los de la porra y gente, güey, con carteles, güey. No, qué mercenarios, güey. Fuera rubio, güey. Así, güey, imagínate, güey, lo que yo sentía, güey. Sentía hasta culero, güey. Fuera rubio, no sé quién más, otros dos, tres, por ahí. Tampoco era el único, güey, que puteaban. Y, total, güey, yo, pues, salgo de Mazatlán por parte de acá, de aquí donde estamos ahorita, güey, de León. Y, pues, caí como anillo al dedo yo acá, güey. La neta que en este tiempo que he estado acá con León, creo que es mi mejor momento a nivel de Primera División, güey. Porque, pues, digamos, no jugué así los grandes minutos y hice, entre comillas, buena cantidad de goles para los minutos que jugué. Y, pues, te digo, te dan conga Champions, también ahí estuve, güey, jugando y, pues, te digo, también marqué, güey, marqué goles. Sí, pues, el tiempo que te tocó estar, pues, marcaste diferencia. Te la cuento, no te la cuento, ya la viviste, pues, tú fuiste, güey. Cuando jugamos con Mazatlán allá, güey, estábamos en la banca, güey. Que te dije, voy a entrar y voy a meter el gol, íbamos uno a uno, ¿te acuerdas? Pero, hablando un poquito de lo antes, estábamos calentando y ya la gente te estaba puteando y no más ching. Malo, pues, para que vea, yo me fui bien odiado. Íbamos calentando, pues, ahí en la orilla, obviamente se calienta en la orilla del estadio y toda la gente, no, que rubio, mercenario, qué bueno que te dijiste, lárgate. Sí, ahí estás bien en la banca, banca aquí, banca allá, no vales madre. Y sí me acuerdo que me dijo, este, güey, voy a entrar y voy a meter gol. Íbamos uno a uno, güey, ¿te acuerdas? Y entro como al 65, 70, güey, entré. Hombre, la gente, güey, todo el estadio, güey, todo el estadio, güey, silbándome, aguchándome, güey. Dije, no hay pedo, a ese estamos ya. ¿Pero ni lo no lo festejaste o por qué? Incluso la agarraba y ahí empezaron a gritar, güey. Sí, sí, sí. Y que me cae el balón en el área, güey, ese. Gol, güey. El del gane. No sé qué haya sentido la afición, güey. Yo con la directiva y con técnico y todos jugadores, por eso no me festejé, güey. De que lo respeto, güey. Pues la gente así me daban ganas de decirles. Sí, sí. Bueno, tómenla. Pero no, ahí quedé. Ahí quedó en eso. Y ahorita... Y aquí andábamos y era ya casi por disputar una final de Cucachampion. Una final de Cucachampion, primero Dios. Sí, de... Primero Dios y ganemos el campeonato. Sí, cabrón. Imagínate. Y pues bueno, ahora sí. Eso es el fútbol. Eso es hablando de tu carrera futbolística, güey. Pero a mí sí me gustaría que nos cuentes un poquito de... Pues tu vida, lo que ha sido tu vida. Porque nos contabas que tuviste una vida complicada, difícil, que sí la perreaste. Y pues al final de cuentas a la gente también le gusta saber la vida de los futbolistas. Todo lo que pasamos y todas las historias son diferentes. Entonces, pues ahí platícanos un poquito ahí y los... Lo que nos quieras decir, también no, no. Si algo no quieres decir. Pues para eso vine, compa. Para que también sepan. Porque pues la gente no sabe, güey. ¿Creen que es fácil? Sí, no, no, no. Sí, 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 está... Como todas las vidas. No, no, no te digo que la mía es la única y la más difícil, no. Yo sé que también hay otros compañeros que la han sufrido bien cañón bastante, güey. Entonces, pues total, güey. Yo te cuento la mía, ¿no? Brian Rubio, güey. ¿Quién es Brian Rubio, güey? De chiquito, güey. ¿Vas a llorar, chule? Nada, güey. Yo a los 15 años, güey. Eh... Fíjate, pues, entonces yo... En mi casa, güey. Siempre mis hermanos. Seis. O sea, cinco y seis, güey, conmigo. Y mi jefa, güey. En la casa, güey. Nunca tuve una figura paterna en mi casa, güey. Nunca vivió conmigo. Nunca nada, güey. Y hasta la fecha... X, güey. No me importa. Pero sí lo conociste, güey. Lo conocí. De repente me visitaba a la casa, pero... Como que debí. Que me da lástima. Deja, voy a verlo. O así. Yo creo que así... Ya pensándolo yo bien así. Yo creo que era por eso, güey. Total, yo a los 15 años, güey. Fallece mi mamá, güey. El... Para no hacerte largo el pedo, güey. De que... Ah, tenía esto. No. Fallece mi mamá a los 15 años, güey. Yo tenía 15. Mis carnales ya más grandes, güey. Pues ya... Con hijos, güey. Con sus parejas. Dos que ya se habían salido de la casa. Mi carnalita también que vivía con su abuela, güey. En buena casa. En buen hogar. Era un estudio y la madre y todo. Entonces yo me quedo... Pues ahí donde vivíamos todos, güey. Con dos carnales nada más, güey. Nos quedamos dos ahí en la casa. Y pues ya, güey. El pinche dolorón, güey. Que te da los primeros meses. Dos, tres meses. Y madre. Estás en el... En el pésame todavía y todavía. Total, te digo. Mis carnales ya más grandes, güey. Ya con su vida, güey. Su trabajo. Este... Pues su familia ya todo. Claro. Hecho ya, güey. Por así decirlo. Y pues yo no, güey. Yo de 15 años, yo... Yo era un morro que iba en la... En la seco, pues, entonces, güey. Total, güey. Mis carnales, no. Pues... Prometiéndome que... Que, pues, que me iban a ayudar. Que me iban a... La verdad sí me ayudaron. Que me iban a sacar adelante. Que le siguiera el estudio. La prepa y la madre. Pues como ellos iban a trabajar, güey. Yo me quedaba solo en la casa, güey. Solo, güey. Total, güey. Pues en la calle, güey. Con los compas. Con el desmadre. Aquí, allá. Y no iba a la escuela. Nadie... No había así alguien que tú dijeras. Ey, cabrón. Recto de acá, la madre. Nadie se preocupaba así tanto por mí, güey. Yo hacía lo que ya quería. Estás tú solo, pues. Como quien dice. Ya, güey. Ya desmadre, ya... Nadie me hacía nada, güey. Y pues empecé con los malos pasos, yo, güey. Con los... Pues en el barrio. Yo en el barrio que viví, que crecí, güey. Marginadote, güey. Drogos, güey. Cinquicerados. Ratas. De todo, güey. Típico. Y pues me juntaba con ellos, güey. Me juntaba con ellos y pues... Empecé a saborear ahí las... Las cosas que ellos hacían, güey. Me empecé a juntar con ellos. Y probé una, dos, tres cositas que... Sí me... Ahí me quedé clavado un rato, güey. La neta. De los 15 a los 18 años... Sí... Sí estuve... Perreando la misma chino. Porque... Mis carnales se dieron cuenta, pues... Como todo, güey. Después de tanto, de tanto, de tanto, pues... Se dieron cuenta que... Pues que me gustaba esa madre, güey. Y... Y me dejaron de apoyar, güey. No, este... Este cabrón, pues... Ya no la hizo. Ahí se va a quedar. Yo creo que se resignaron ellos también de que ya... Yo me iba a volver uno del... Pues del montón, güey. Sí, sí. De los... Güeyes esos ahí. Y... Me dejaron de apoyar. Y pues yo ya... Sin barro ni nada, güey. ¿Qué hacía, güey? Pa' comer. Para el vicio, güey. Para el... El gusto, el... Para lo que sea, güey. Yo no tenía trabajo. O sea, estaba morro, güey. No me daban dinero. O sea, nada, güey. ¿Qué hacía, güey? Me iba a juntar... Fierro, güey. Con un tío, güey. Con un tío que vivía abajo con nosotros. A la... A la basura, güey. Así, a la noche. Como a las... Yo no dormía, güey. La noche. Era un pinche vampiro, güey. Dos, tres de la mañana nos íbamos en la baica, güey. A recorrer las colonias, güey. A buscar unos botes de basura. Cosas, güey, que nos sirvieran. Para... Botes, todo eso. Lo que sea. Lo que sea, güey. Total, güey. Y ya, güey. La mañana. A descluchar todo, güey. Lo que agarrábamos. A mediodía ya teníamos todo. O el cobre. O que salió que las latas de aluminio. O la madre. A venderlo. ¿Cuánto sacaba uno en una nochecita? ¿Cuánto crees que yo sacaba? Cuando yo me iba así a rondarle con mi tío, güey. Y éramos dos. Para... Para el vicio. Para el... Para el desayuno, güey. Unos 70 pesos. Yo creo. Nah, güey, güey. 30 baros, güey. Para los dos, güey. Y así era cada noche, güey. Cada noche. Y ahí me la pasaba, güey. Fumando, güey. Estaba... Estaba cabrón, güey. Y pues, obviamente, mis carnales... Pues, vieron eso y... Pues, sí les dio güey. Te dijeron, güey. Que pues, hay que hacer algo con este cabrón, güey. Me querían anexar, güey. Me querían anexar. Porque yo también te hubiera anexado. Imagínate, o sea... No sé, pues, o sea, yo no sé por qué, güey. Yo no sé por qué. O sea, en vez de... A ver, esto, esto, te ayudamos a... Nah. Bueno, igual me sobrepasé, güey. Porque sí me decían y me decían. Y pues, no entendía. Me valía madre. Total, güey. Para no verse culero, güey. Para no anexarme y ese pedo, güey. Yo tenía una hermana que vivía allá en Tijuana, güey. Y, eh, no, pues... Te tenemos que mandar para allá, güey. A que... O sea, que vivas allá. Porque aquí, pues, no estás valiendo madre, güey. La neta. Me fui para allá, güey. Me mandaron, pues, a huevo. Yo no quería, güey. Y ya, pues, allá me fui con mi hermano, güey. Su esposo y sus hijos. Y, pues, yo ahí, güey, de... Como su tercer hijo, güey. Me mantenían y todo. Porque, pues, yo no decía nada, güey. Y no aguanté, güey. No aguantaba yo. Estar allá encerrado, güey. En Tijuana, güey. No salía, no conocía a nadie. No tenía... Yo en Navarro ni... Ni trabajaba nada, güey. Estaba encerrado en la casa. Estaba anexado, pero... Estaba, pues, nomás con la familia. Y... No aguanté, güey. No aguanté. ¿Me mentiste a tu hermana? Le dije... No, bueno, no. Pues, Simón, vete. Es una oportunidad. Porque, pues, ellos también querían que yo le mentiera al fútbol. Y, pues, yo morro. Yo ni sentía las mentiras. Y... Mentía y mentía, güey. Y me regresé al Aguadrajar y al desmadre otra vez, güey. Al vicio, güey. Al desmadre. Total, güey. Para no hacerla así tan cansadota, güey. Me pongo las pilas, entre comillas, güey. Me metí a trabajar. He tenido un chingo de jales yo, güey. Repartía tortillas, güey. Me puse a vender ropa, güey. Con un amiguillo ahí que tenía. A un tío que tenía. Le ayudaba a la albañileada, güey. ¿Qué más? ¿Qué más le metí, güey? Mesero, decían, güey. Mesería. Ah, pues, es que mis carnales y así familia, primos. Conocían... Bueno, trabajaban en una banquetera, güey. Y, pues, a ver, vente, güey. Haz algo, güey. Me decían, no tienes que hacer algo, güey. No puedes estar así, güey. De balagardo, de valemadre nomás, güey. Y, pues, la verdad, pues, tenían razón, güey. Y, pues, fue que empecé a buscar jales, güey. Jales, sí. De pollero, güey, también. Matando pollos, güey. Los degollaba yo, güey. Los pinche huevos, güey. Feo, güey. Digo, de tortillero, güey. Hasta de mandadero, güey. Lavando carros, güey. De mesero. Ay, de mesero fue donde... Por ahí me fue muy bien, güey. Pero seguía en el desmadre, güey. Yo en el... Yo me envicié, güey. Me envicié con esa madre. Con la pinche... Verde, güey. La neta. Estaba... No podía salir yo de ahí, güey. No podía salir. Entonces, fíjate, llegaba... Esa de la mesería fue la más... Como la más desentona. Y la que más ritmo le agarré. Y la que más tiempo estuve. Porque, pues, ya estaba con la familia y todo. Llegamos de los eventos, güey. Tres, cuatro de la mañana, güey. Y, pues, éramos puros compas. Y familia y así, güey. Y llegamos ahí al barrio y, pues, a pistearle. Y, pues, para... Para celebrar, para festejar que nos había ido bien, güey. En ese jale te sacabas... Si bien te iba... Mil doscientos. Dos mil quinientos. Por lo muchísimo dos mil, güey. Porque eran eventos de gente ya rica, güey. Que te daba doscientos, quinientos pesos. Pero una putiza, güey. De las ocho, güey. Que llegabas al evento a montar todo. Hasta las cuatro, güey. De la mañana. Que salías ya líquido parado. Podías sentarte, güey. Estaba en chinga. Vivías. Que el plato, que la bebida y la madre. Total, güey. En una de esas que llegamos... Pues, yo llego acá... Cerizo, güey. Por la pinche pendejada de vicio que tenía. Y me voy con otros dos compillas, güey. Allá donde... Pues, donde conseguíamos esa madre, güey. Y esos güeyes... Que ahorita, por cierto, ellos ya están... Calavera, güey. A comprar, güey. Pues, porque traíamos varo, güey. En ese entonces, pues, yo trabajaba. Mis tenis, mi celular, mi dinerito. Pues, ya. No le pedía nada a nadie, güey. Si ya me querían viciar... Usted gástese y trabaje y chíngale, güey. Entonces, total, güey. Llegamos ese día... Y ahí vamos, güey. Al punto, güey. Nos pasamos y todo, güey. Esos güeyes le metían otra cosa, güey. Yo nada más nada te iba a acompañarlos. Pero ahí en ese lugar, güey. Ahí mismo... Esa gente... Pues, fumaba, güey. Y esos güeyes... No, pues, hay que aguantar, güey. Porque íbamos a ir por unos... Hielos, chescos y capos. Pero nos desviamos nosotros. Por loco, güey. Nos llegaron los guachos, güey. Los soldados. Ya estábamos acá, ¿no? Comprando, ¿qué quieres? Y en eso se escucha. Nos llegaron los guachos, mamita. Una señora, güey. ¿Se escuchó el corredero, el desmadre? No. Yo tenía 16 años, 17, güey. Me metí abajo de una pinche cama, güey. El lugar estaba de la chingada, güey. Era un fumadero, güey. Asqueroso, güey. Y cuarto así, mugroso, todo feo, güey. Ni te has de imaginar. ¿Quién sabe, güey? Me meto abajo de la cama y... A ver, cabrones. Nos mentaron de todo lo que no. Me meto abajo de la cama, güey. Dije, ya la libré. Nah, qué chingado. Eran los soldados, güey. Levantan la cama. A ver, hijos de su pinche madre. Todos ahí, acostados boca abajo. Y no volteen para atrás. Tá, sope tras sope, güey. A ver, saquen todos. Celulares, carteras. No, pues sí. Yo vi un escamado, güey. Yo era mi... Dije, ¿qué hago, güey? O sea, el tenis, todo. Nos quitaron, güey. Quebradero de cosas que tenían ahí. Se llevaron todo, güey. Los guachos. Vamos, Simón. Ahorita les venimos y les regresamos sus celulares. Nomás queremos ver algo con el oficial. Nah. No, ya no llegó nada, güey. Y ahí llevo yo al barrio, güey. Llevamos yo y nosotros dos compas, güey. ¿Qué les decimos, güey? Si nos mandaron por hielos y cocas y todo, güey. Que nos asaltaron, güey. Y llegamos, güey. Ya sin cel, sin tenis, sin carteras y nada. No, pues ¿qué pasó, güey? Tardaron un chingo. Nah, güey. Nos asaltaron, güey. Íbamos llegando al Oxxo y que se para un carro. Y a ver, bájense todo, güey. Pero era pedo, güey. Por andar en el desmadre. Nos quitaron todo, güey. Todo ese business pasa. No, y... Un chingo de anécdotas más, güey. Te digo, todos esos compillas ahorita, güey. Que ya... Están ya afinados, güey. Con los que yo me juntaba, güey. Y de gracia, eh. Murieron de gracia, güey. Todos, güey. Tiro de gracia. No, pues que es una vida difícil, güey. La neta. O sea... No me compadezco ni nada, pero... Pero, pues me imagino que va a ser una vida complicada. Lo que toca ahí... Agachó, güey. En esos barrios y... Y, pues, mi respeto, la neta. Está cabrón. O sea, que a quienes tocan una vida diferente, güey. Pues está... Está pesado el ambiente. La neta no sabía... O sea, ya me habías platicado ahí historias, pero... No sabía que tan... No, sí, extrema, güey. Tan extrema, güey. Bueno, pasando un poquito, güey, a la... A un tema ya no tan... Tan triste. Vamos a... A ver las preguntas que... Que te hizo la gente ahí en... En el Insta. A poco, sí. Pues ahí subimos la historia para que preguntaran lo que querían saber del señor Rayan Rubio. Sí. Entonces... Vamos a ver qué dice la gente. Dice Diego Arturo Guerrero. Cuando llegaste al Club León, ¿quién fue tu primer amigo? ¿Quién fue tu primer amigo, güey? Pues que yo cuando llego a León... Yo ya conocía a Iván Moreno. Ah, es cierto. Yo ya lo conocía de Mazatlán, que yo jugué con él. Y, pues, así... Sí, es cierto. Ya te llevabas con él, güey. Ya, ya formulaba amistad con él. Sebas23495, dice... Tu gol más recordado en tu carrera. Ah, pues él no es chilena, güey. ¿Qué momento? Ah, ¿aquí? Sí. ¿Así que tú consideras que ese ha sido tu mejor gol? Pues sí, güey. Tú bien, perro, güey. O sea, por el valor que fue. O sea, íbamos 0-0, minuto 90, güey. Y en el estadio lleno, güey. O ese, güey, el de chilena, güey. Mejor. Tu página de fans pregunta, güey. ¿Qué o quién te inspiró a jugar fútbol? Pues que no es alguien así que tú digas una figura que... Ah, mira, yo quiero ser como él. No, no, no. Yo quería... Yo quería ser... Ser grande. O sea, yo mismo yo quería ser... O sea, un gran futbolista. O sea, no hubo nadie que yo me haya referido. Y luego esta buena pregunta a Chocho Pitón dice... ¿Qué se siente jugar en el estadio de León con lleno total y meter gol de chilena? Fíjate, ayer conté... Le conté eso a una persona, güey. Que no supe, güey. No supe qué hacer, güey. No subiste ni cómo festejar nada, ¿no? No, porque... O sea, yo me echo la chilena... Y volteo y... O sea, veo que entre. Y dije, no mames, ¿a poco sí? Me pasé de verga, güey, güey. ¿A poco sí? O sea, con todo lo que influía. O sea, el gane, güey. El minuto que entré de cambio al 80. Por ahí no me acuerdo, güey. Y, tío, el estadio lleno. Y, o sea, todo... No supe qué hacer, güey. No supe qué hacer. Pero para ese entonces tenía un... Solo festejé así con... Sí, con la playera. La del bebecillo y fue todo, güey. Pero sí fue... Fue un lindo momento, güey. ¿Cómo se ha sentido en el equipo, dice? ¿Quién dice? Dice... Jimena. Ah, estoy muy a gusto, la verdad. Llegué y caí... Caí como anillo al dedo acá, león, yo. Pregunta Lili. ¿Tienes algún... ¿Tienes algún viaje pensado? ¿O a dónde te gustaría viajar? Próximamente, en vacaciones, no, güey. No me gusta... La neta yo no soy presumido. Y no me gusta ser así, pero... Yo el viaje de mis sueños ya lo hice, güey. Y se... Fui a Suiza. Y fui a... A Islandia. Porque, güey, de morrido cuando ibas al ciber... Es que te ponían paisajes ahí en la pantalla. Yo me metí al internet y... Ah, que paisajes hermosos. Y pues salí aquí a Islandia, aquí a Suiza. Y dije... Va a estar perro. Algún día. Y pues, la neta sí, lo cumplí. La última pregunta, Lili, otra vez. Dice, ¿cuál es tu mayor miedo? A ver si le entienden. Mi mayor miedo... Es dejar de pensar. Es dejar de ser consciente. O sea, dejar de pensar que soy Brian... Dejar de saber que soy Brian Rubio. Así se las voy a poner. A ver si le entienden. Tú también. No, yo sí le entiendo. Mi mayor miedo es dejar de pensar. Y no es la muerte, güey. Porque todos lo referencian con la muerte. Ah, si te mueres ya, pues no. Por ahí va. Pero ese es mi mayor miedo, güey. Pues te aseguro que cuando hacías... Tus pendejadas no pensabas. No, nada, güey. Nada, güey. Bueno, pues... Muchas gracias, güey. Por... Por habernos regalado tu tiempo. Por haber compartido tu historia. Tus anécdotas. Que... Fue una historia interesante, la neta, güey. Yo creo que... Que eres el primer invitado que tengo aquí que nos cuente una historia así de ese... De ese tipo, de ese estilo. Y, pues, la neta, está chingón que... Que te abras así con... Pues con la gente, pues. Porque, pues, a veces también piensan que es muy fácil llegar aquí. Pues... Ni madre, güey. Todos tienen una historia diferente. Y, pues, está... Está cabrón. La neta... Pues... Qué chingón que... Que a pesar de todo eso, pues, la libraste, pues. Y la hiciste. Y cumpliste el sueño de... De muchos que todos tenemos. Y ahora estamos acá. Entonces... Pues como lo dijiste ahorita, güey. Bueno, no se puede relajar y hay que seguir chingándole hasta... Hasta que dé. No, ya tocaba mi carne venir acá con... Con usted. De hecho, hay gente que... Que me pedía, güey. Ve, güey. ¿Te decían? Sí, cuenta tu historia. Obviamente falta un chorro, güey. Obviamente es muchísima. Pero, pues, hay más o menos para que se den una idea, güey. Si la gente quiere una segunda parte que Brian ahí cuente sus historias... Sí, no. Dejen en los comentarios si quieren una segunda parte para... Pues, para... Para que nos cuente todas esas anécdotas que dice que faltan, entonces. En un video no alcanza, güey. No, ya llevamos una hora en cachito, güey. Y no alcanzó. Pero bueno, pues, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, denle like. Dejen algún comentario. A ver quién quieren de próximo invitado. Y, pues, nada. Espero que la hayan disfrutado. Ya saben que yo soy su compa, el Canelo Angulo. Brian Rubio. Copa Brian Rubio. Y nos vemos en un próximo capítulo.